La mitología clásica en Velázquez, el triunfo de Baco, esta es la primera obra de tema mitológico realizada por Diego Velázquez. En ella, el claro protagonista es el dios Baco, que aparece coronando con hojas de hiedra a uno de los borrachos que le acompañan, posiblemente un poeta, por este atributo. En esta imagen, que aúna el tema clásico y mitológico con una escena cotidiana y más realista, el dios representa su naturaleza de liberador, liber, gracias al vino que regala a los hombres y que le permite alegrar su ánimo, liberarles de la cotidianeidad de la vida ordinaria y como sugiere el cuadro, estimular la creación poética. La fragua de Vulcano. En esta pintura, Velázquez plasmó el momento en que el dios Apolo, como el Sol, da la noticia del adulterio que su esposa Venus está perpetrando con el dios Marte, según nos cuenta Ovidio en su metamorfosis. Aquí muestra en cada personaje una reacción propia, otorgando a cada uno una expresión distinta de sorpresa ante la noticia que acaban de recibir. A Vulcano le acompañan los cíclopes, representados en este cuadro como hombres jóvenes que trabajan en su fragua. Se aperece en este cuadro un enfoque más realista del mito, como en la obra anterior. La fábula de Aracne. Conocido como las hilanderas, este cuadro representa otro mito narrado en la obra de Ovidio con dos escenas distinguidas. En primer plano, la diosa Atenea, a la izquierda de aspecto anciano pero mostrando su pierna juvenil, y la joven Aracne compiten para demostrar cuál de las dos es mejor en el arte de tejer. El resultado de este certamen se ve en la escena central al fondo. Aracne, que en griego significa araña, ha tejido un tapiz representando el rapto de Europa. Ofendida, Atenea en castigo la convierte en araña para que se pase toda la vida tejiendo. Mercurio y Argos. De nuevo inspirado en las metamorfosis de Ovidio, Velázquez realiza otro cuadro de temática mitológica. En este caso, Mercurio, enviado por Júpiter, adormece con la música de su lira al gigante de cien ojos, Argos, para poder matarlo, y recuperar a la ninfa Io, a quien Júpiter había convertido en ternera al fondo de la imagen, para ocultar su aventura amorosa a su esposa Juno, quien le había confiado a la ninfa Argos para que la custodiera. El formato apaisado de esta obra obliga a representar a los personajes de forma menos heroica y más humana.